Música Bienvenidos y bienvenidas a la presentación de Mudable, Antología Transitoria 2009-2019 de Miguel Antonio Guevara. Un libro que tenemos el placer de publicar en un formato digital con el sello Ediciones Madriguera. Esta casa que hemos construido bloque a bloque en compañía de nuestros amigos. Agradecemos a Miguel por su deferencia a lo largo de estos años de poesía, en donde nos encontramos y nos separamos constantemente, pero siempre con la hermandad de quienes de alguna forma tenemos caminos cruzados por la amistad, por la palabra, por la literatura y la poesía en Venezuela. Hemos decidido aceptar la realidad tal cual es para poder transformarla. Por eso desde Madriguera, tanto la revista como la editorial, nuestra respuesta es continuar publicando, continuar trabajando ahora en formato digital y como sábato seguimos creyendo que si somos capaces de crear un ambiente de belleza a nuestro alrededor, podremos resistir. Ese es nuestro aporte. Para esta actividad contaremos con la participación de Angélica Guevara y Joan García, miembros del equipo editorial de Ediciones Madriguera, escritores, promotores culturales. Asimismo nos acompaña Yanuba León desde Caracas, poeta, editora y amiga de nuestra casa, nuestra querida Yanuba, y finalizaremos escuchando las palabras del autor desde el Estado Lara. Los dejo con Angélica Guevara y Joan García desde Coro. Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Angélica Guevara, mi compañero. Joan García. Los dos residimos en Coro, precisamente nuestra locación es el Paseo a la Meda. Es el libro Mudable, que es una antología poética que recoge los poemas de Miguel desde el año 2009 hasta el 2019. Y le comentaba a Joan, y bueno, Miguel también me comentaba hace meses, que era como afianzar un lazo, porque Eño y Miguel se conocen y han hecho un trabajo editorial desde hace bastante tiempo, desde el 2009. Entonces, es como apoyarnos entre proyectos, y eso es parte también de la iniciativa de Ediciones Madrigueras, que nos gusta apoyar los proyectos de nuestros amigos, y pues nuestros amigos están presentes también en los proyectos que tomamos en cuenta. Y como saben, pues, de cierta forma, Ediciones Madrigueras es eso, se complementa, de todos nuestros amigos que vienen, vienen a la editorial con toda la confianza, y bueno, Miguel es uno de ellos. Bueno, este libro de Miguel Antonio Guevara es un paneo por toda su obra poética, diez años de trabajo de Miguel Antonio Guevara. Es amigo de nosotros, además de que es un poeta extraordinario, y un poeta muy lúdico, experimental, en el cual se ve un trabajo en la manera en que él trabaja la palabra. En sus primeros libros se explora la casa, quizá va abocando a Rafael José Álvarez, poeta del que él escribe ensayos y que se conecta mucho con Falcón. Lo que ocurre con la obra de Miguel es que es una exploración, un desarrollo de imágenes que se va conjugando de un libro a otro. En principio tenemos la casa, como un actor lleno de imágenes quizás heredadas, desde Rafael José Álvarez, como el gallo o el grillo. Símbolos que terminan siendo también símbolos del tiempo, pues entonces hay una búsqueda del tiempo. De allí vamos a su segundo poemario, en lo cual estábamos hablando, y en que se sentía una exploración del silencio, figuras como una bala que se hunde en el agua. Nosotros exploramos esa sensación de la imagen, como inaudible, pues, disruptiva pero inaudible, en eso tendríamos que quedar claros. Y un elemento quizás llamativo es la idea de la naranja como una exploración de Dios, siendo el amarillo un color tan asociado a la divinidad. Quizás ese mecanismo en el que se va entre un libro y otro, logramos entrever una exploración, una búsqueda, de Miguel por afrontar nuevos símbolos y nuevas imágenes para desarrollar su lenguaje, para querer decir lo que su corazón está queriendo decir a través de su poesía, y que en última instancia, en libros, en su último libro, se traduce también en la estructura. Angélica me dice que el libro tiene una connotación sobre la respiración, la forma como se lee, tiene que ver mucho con la respiración. Cuando yo lo leí, una fracción que se trabajaba en la revista Poesía, me hacía demasiado ruido, no eran unos poemas tan fáciles de leer como los que había estado acostumbrado. Entonces, cuando uno aborda este libro, va a abordar a alguien que ha ido explorándose, ha ido cambiando y ha ido evolucionando, que se ha preguntado a sí mismo y ha estado en un proceso de problematizar o de reconocer su realidad desde la propia complejidad de su realidad y elaborando imágenes que se hacen precisas. En ese sentido, me gustaría complementar un poco el recorrido que está dando Joan con la poética de Miguel Antonio Guevara. Lo principal que vamos a conseguir en el libro Inmudable es un prólogo de César Seco que es espectacular y realmente es muy, muy digerible y nos da cuenta de la evolución poética que tiene Miguel y de lo que nos ha estado comentando Joan. Pero quisiera señalar específicamente el nombre de los poemarios. El primero es Hay un ruido que se escurre por debajo de las puertas del año 2019 en donde hay una presencia de la casa, del silencio, de esto que comentaba Joan que es el gallo, el grillo, o sea, y hay una presencia de animales. El segundo poemario, pensando el poema de 2011 entonces él comentaba y hay un poema que me encanta mucho porque son una sucesión de imágenes que hacen relación al silencio. Las balas disparadas bajo el agua es un claro signo de que es el silencio lo que impera allí bueno, desde mi punto de vista. El tercer poemario es un instante turbio y que me parece como que el más explorativo el más meditativo de Miguel hasta el momento del 2012. Luego continuamos con Paciencia y Barajar del 2013 2015 en donde ya Miguel empieza a crear todo un ambiente o sea, ya empieza a crear como eso lo que comentaba Joan en su símbolo. Después pasamos a tres postales distópicas del 2015 al 2017 y bueno, ya digamos que el último trabajo poético porque no sabemos que se trae Miguel entre manos ahorita es Los Bromidos de las Olas y es como que me causa mucha curiosidad como él trabaja la forma del poema o sea, es un poema que sigue la respiración o sea, no hay una coma no hay un punto no hay algo que te indique cómo vas a leer el poema qué pausas vas a leer porque esas pausas las vas a descubrir en función de ese ritmo que Miguel le quiere imprimir y quería acotar dos cosas más en eso se parece un poco a Emira Rodríguez digo se parece porque no sé si la tomo como influencia porque Emira es muy lúdica tiene su propio ritmo y eso me da cuenta de que bueno Miguel también está buscando su ritmo y también con lo de los signos de interrogación se asemeja a Gabriel García Márquez en el otoño del patriarca porque se abstiene de los signos de puntuación perdón que marcan una pausa y ya eso es un ejercicio experimental con todo esto queremos decir que es un libro que permite explorar de forma holística y profunda la obra poética de Miguel Antonio Guevara que van a disfrutar que van a apreciar con el que van a sentirse escuchados de alguna manera porque este libro además de decir sabe escuchar entonces desde Ediciones Madriguera los invitamos a leer el libro y a compartirlo bueno espero que haya muchas descargas desde la página todos los amigos que componen Madriguera un gusto nos vemos au revoir ¿cómo están? saludo a Eño con cariño un afecto en una relación de amistad que nos une desde hace mucho tiempo pero también como compañeros en el camino de la edición y de la poesía también bueno a Miguel Antonio un abrazo quiero agradecer la invitación la oportunidad de estar aquí compartiendo mis impresiones de lectora bajo este título además que es bastante subjetivo ¿no? mudable o sea una expresión que permite a movimiento a giro a cambio a crecimiento ¿no? a experimentación y un poco también a esa metáfora de la piel de la serpiente de la que se va deshaciendo cada cierto tiempo en principio la idea del concepto de la edición que tengo entendido una invitación de Ennio que además de tener una experiencia como editor cuenta con esa sensibilidad tan importante del poeta ¿no? que también es un libro de poesía entonces este concepto que es un es un es muy sólido y que entiendo lo construyeron ambos ¿no? editor autor es sólido en tanto quiere ofrecer el tránsito de una década como decía hace un momento no de cualquier autor sino de un autor que tiene menos de 35 años y que esos 35 años al menos como 10 han estado enfocados en la creación literaria ¿no? si seguimos si somos lectores del trabajo escritural de Miguel Antonio es seguro que percibimos su inquietud y su angustia poética es decir todo su trabajo narrativo su trabajo de ensayos están permeados y muy muy embudidos impregnados de imágenes poéticas es una edición cuidada pensada sólida que además ofrece un un cortico un prólogo bien cuidado trabajado sesudo del poeta César que bueno además mi amigo también es un un poeta muy cercano a Miguel Antonio y que ha seguido de cerca repalga la redundancia su su devenir literario con inquietudes como autor entonces bueno en la entrada la prepara desde su perspectiva y su propia lectura el poeta falconeano César C en primer lugar ese trabajo panorámico del que yo hablaba permite que veamos la evolución que se me permite el término crecimiento el fortalecimiento la afinación de 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 las estrategias del decir de Miguel Antonio de Baja eso es supremamente interesante al principio o sea estoy hablando como de lo dicho y el modo de decir ¿no? de el cómo del qué y el cómo en una antología en una antología de esta naturaleza esta esta estrategia de compilar diez años de trabajo se trata de un corte de cuenta es como un corte de cuenta es como un corte de cuenta como cuando estamos en un restaurante y estamos consumidos bebidos comidos alegremente o bueno no tan alegremente como sea y necesitamos pedir un corte este corte de cuenta que también puede verse como una estación para contemplar lo andado por el poeta con Miguel Antonio en este caso nos permite una mirada retrospectiva a los lectores para escudiñar movimientos y giros interiores del autor y su escritura eso es una oportunidad que una oportunidad de oro que ofrece Ediciones Madriguera y que Miguel Antonio se presta feliz para que eso suceda en los primeros entonces en los primeros poemas vamos a notar por ejemplo hay un ruido que se escurre por el debajo de las puertas pensando el poema y en ese instante tuyo sobre todo en estos tres bloques en estas tres partes la escritura es de versos breves como muy taimada muy comedida ¿no? o sea hace un trabajo de contención prevalece la observación desde un ojo crítico curioso inquieto para despojarla de ese manto agúlico que suele suelen tener la cotidianidad y desplazar en mesas puertas lámparas paisajes desplazar allí una sensación que se parece mucho a la incertidumbre miguel entonces gusta de las contradicciones es algo que vamos a notar desde el principio las huele de lejos las busca las desentierra y las privilegia como materia creativa ¿sí? este entonces bueno esos elementos allí están sólidos están patentes y bueno es interesante porque incertidumbre y contradicción nos habla de una de cierta cierta angustia que 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 urna por ir en contra de lo de lo establecido ¿no? de lo normal bueno esas primeras intuiciones del poeta se van sofisticando la voz poética va incendiendo su plumaje es decir si se tratase por ejemplo de un ave como lectores percibimos que ese animal la fila en su viaje pico y garras diciendo ¿no? está diciendo va madurando hermosea los ojos y agudiza la vista poco a poco sube el volumen de ese decir y acelera el ritmo ya por ejemplo ya en el poema cuestión caribe ¿sí? que está como en el centro de la antología en una parte bueno ya ya más avanzada al entrado en la antología este el cielo se agiganta el cielo se agiganta quiere decir que bueno el cielo como metáfora del espacio de acción del discurso del discurso poético de lo que ese ente que canta que augura que recuerda que inventa que describe sueña o vaticina necesita para mostrarse cómodo es decir se explaya se permite cada vez Miguel el biopoético en este caso ¿no? más riesgos cada vez más audaz en la forma ¿no? en la forma y también en el fondo ese riesgo en la escritura se trasluce formalmente en la puntuación en la disposición o supresión de blancos de silencios por ejemplo ya en bramido de los acartilados no hay comas ni puntos ni descansos todo es una continuidad acelerada que nos exige a nosotros como lectores ir allí a su ritmo y está muy cargado de imaginario caribe de imaginario latinoamericano que no es ni será nunca lo mismo que provinciano es una universalidad con identidad latinoamericana y eso es decir eso que dice allí Miguel Antonio eso que dice allí el poeta el poético es de interés para cualquier lector esté donde esté en este blog terrario que no contiene a todos y a todas pero no no está tamizado por una neutralidad una neutralidad de quirófano higiénica sino que es absolutamente caribeo hermetizo cálido descanso bueno tú puedes pararte a descansar a respirar pero eso va a seguir así va a seguir inquiriendo dudando preguntando describiendo sacando naipes uno detrás de otro siendo color siendo sabor siendo olor es demasiado sensorial y al mismo tiempo tiene una profundidad si se quiere filosófica a veces densa nada complaciente la presidencia en el uso de la primera persona del plural en lugar de la primera persona del singular que es la más habitual cuando se quiere poesía es decir prefiere el nosotros que el yo sino que implica más bien la conciencia de asumirse muchos y múltiples esta es una característica que divorcia al Miguel Antonio Guevara narrador del Miguel Antonio Guevara poeta entonces a mí no me queda más sino invitarlos a leer este viaje que es la antología mudable este viaje que recorre el camino andado por Miguel Antonio poeta desde 2009 hasta 2019 y para cerrar y despedirme quiero leer un poema que para mí es brutal es decir me movió mucho me movió me movió cosas sentir y bueno quiero compartirlo con ustedes el poema se titula no mire al interior de la casa del diablo y está en la parte de portales utópicas de tres portales aunque los triángulos y serpentinatas sean tan seductores como para olvidar lo que hay dentro no mire al interior de la casa del diablo si no anda armado o tiene un santo predilecto aunque maneje la experticia de saltar muros y sobrevivir a distopías post-atómicas post-apocalípticas no mire al interior de la casa del diablo es supremo tento gracias besos hola que tal mi nombre es miguel antonio guevara quiero agradecerles por estar sintonizando esta transmisión tanto a las personas que están haciéndolo en la hora exacta como a los que están a las que están sintonizando de forma asíncrona y por supuesto quiero agradecer a todo el equipo de ediciones madrigueras específicamente a Enio Tucci quien es el capitán de esa nave maravillosa que tiene años editando a la poesía venezolana es muy significativo para mí publicar mi primera antología poética con Enio Tucci puesto que mi primera publicación fue con Enio a través de las hojas poéticas madriguera y digamos que concretar estos primeros diez años con ediciones madriguera para mí es muy simbólico es muy especial y por eso estoy muy agradecido estaré siempre agradecido con Enio Tucci por su paciencia por su sabiduría por su entrega sobre todo en este momento tan complicado siempre mantuvimos la comunicación el contacto y siempre tuvo la paciencia que tienen los escritores los buenos editores como él que es bueno tener toda la paciencia del mundo con los quisquillosos que solemos ser los autores a veces quiero agradecer también a Joan Manuel García Joan y Angélica Guevara ambos fueron también puentes para que esta antología fuese posible ellos son quienes acompañan a Enio en este equipo maravilloso de Ediciones Madriguera también quiero agradecerle al poeta César Seco quien fue el autor del prólogo del libro César es un gran amigo de hace muchos años me ha acompañado en este proceso escritural me parecía que era la persona más indicada para escribir el prólogo en ese prólogo van a encontrar lo que yo no les voy a comentar aquí es decir me parece que el trabajo de César trabajo por el que voy a estar también eternamente agradecido y no es un lugar común de la retórica decir eso tanto con César como con Yanuba León a quien también agradezco y me está acompañando en este momento puesto que a ellos quienes les toca el trabajo de decir lo que está allí el trabajo de Enio como editor el trabajo de Angélica o Manuel en este trabajo de interlocución me parece que es el trabajo más importante porque son los primeros lectores siempre y vuelvo de nuevo a que no es un lugar común de la retórica me parece que que siempre los que son más legítimos los comentarios más legítimos son de los lectores los autores no tenemos nada que decir sobre nuestra obra porque lo que teníamos que decir es precisamente el libro lo que está escrito de resto solo queda de mano de los lectores también estoy agradecido con Yurwari Gallardo con mi esposa quien fue la que ilustró esta antología esta ilustración es una versión del grito de Edward Munch yo siempre quise que esa obra de alguna manera resonara me acompañara en una de mis publicaciones puesto que mi búsqueda básicamente está en digamos dar mi versión mi lectura de la condición humana se va a leer algunos textos sin antes reiterar mi agradecimiento con Ennio con Angélica con Joan con César Yurwari por acompañarme en este viaje maravilloso y poder cerrar este ciclo con la poesía y mudable bueno gustaría comentarles eso sí antes de comenzar la lectura se llama mudable porque le hago de alguna manera homenajes a Jaime Jaramillo Escobar digamos que a través de su lectura fue que aprendí que el poeta debe reinventarse en cada libro siempre debe ser una multitud de voces que lo habitan se llama mudable precisamente porque cada libro es como un cambio de voz voy a tratar de leer un texto de cada no de cada libro pero sí algunos textos y procederé a despedirme muchas gracias les reitero el agradecimiento a todas y a todos los que están sintonizando y a los que hacen posible esta actividad este poema se llama hay un ruido que se escurre por debajo de las puertas de mi primer poemario de una epígrafe de Jean Tardier que dice para avanzar giro sobre mí mismo ciclón por lo inmóvil habitado hay un ruido que se escurre por debajo de las puertas se diluye en la actividad de los objetos en la cocina más bien en su atmósfera reposa un olor a frutas ya en el estudio corretea y hace gárgaras la incertidumbre la llama de una vela cómplice con la brisa resiste apagarse en la mesa un compás rechaza hacer círculos el sillón muestra la forma de una espalda que insiste a diario en inmortalizarse hay un ruido que se escurre por debajo de las puertas el siguiente dice así hace 80 años todo sería más silencioso el río estuviese a unos pasos que fue de esas caras que una vez se reflejaron en el espejo la insistencia en lo que cae la voz y los murmullos las balas disparadas bajo el agua la fuerza del sol sobre la tierra el siguiente texto se llama de la vocación en medio de todas y de todos de la razón de ser quien realmente explica su presencia todo árbol todo cuerpo cada instante ha sido derribado cada cosa que aventura en los desfiladeros unos nacen con la vocación de ser ausentes el siguiente texto se llama la condición ignorada dice así se nos ha negado la posibilidad de hacernos en medio de la impaciencia y nuestro eterno odio a la lentitud a todo aquello que suene a bajas velocidades después del espacio vacío y del tacto hay una sensación de posguerra asumiendo la tarea de definirnos queda de nosotros curar la incertidumbre de una vez por todas aceptar y asumir con franqueza estamos solos este poema se llama Úcaro y dice el úcaro asciende en licua allí los cuerpos de la edad se cuelgan en sus tramas como una naranja en manos de dios juega a esconderse en licua hay fuego crepitar de maderas perros que observan la voz y sus telas de damasco una guitarra hay una pregunta ¿cómo estar seguros del bajar de la corriente? pues nos cuentan que hay nopales bandas de viento garrotes calles chinelos y rebosos otra voz que dice no hagas caso a la música sino a las imágenes nómbrame con mis dos nombres para ser en el mundo en licua la luz es como el agua hay avispas sobrevolando el pan a la cahual lo nombran árnica y hay cintas muy cintas para medir tus ojos visiten licua rodeen al úcaro conózcanlos este poema se llama casa y dice habité esta para sentirla cuando llegamos a sus puertas no se parecía a nosotros hicimos lo nuestro echar al suelo baldosas rayar sus paredes sustituir sus venas una mujer oradó el suelo buscando lagos en el centro de la tierra hoy es un jardín sembrado en el eje del mundo un rectángulo de piedras una hoja de orégano onotos cayenas campanas y capachos un yagrumo en el centro él conoce el sacrificio de una casa sin solar cambiamos la cocina no se parecía a nosotros en vez de orden en sus cuartos queremos muslo y helechos un globo que ocupe el sur una cuerda para saltar hasta oriente Dios corona esta casa templo hecho de nuestras manos de las mujeres y hombres de esta los mejores niños los mejores albañiles desde aquí desde la mayor altura observamos al corazón del círculo estamos en él desde aquí desde la menor altura estamos en el corazón del círculo somos nosotros en él la espera fue taller se abrieron las puertas tras una espera de años sorteamos la seducción del aire las tablas en la cabeza esta casa abre el camino a otra casa la verdadera porque es un árbol que canta para cerrar este poema se llama canción del carpintero el suelo es de acerrín como el rostro del hombre que nos mira en el ejercicio del odio dice cuando la lengua está atada se entiende el oficio de cortar árboles y construir casas para los otros sin tener una propia cuando los pies son soportados por la madera se tiene lo suficiente así sea la imitación del desierto o un bosque este es mi útero mi río la raíz donde se aferra el mundo máscara que pasaré por la lija de los días muchas gracias finalmente agradecemos a todos los que nos escucharon en esta presentación a distancia en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben 2020 y les invitamos a entrar a nuestra página web edicionesmadriguera.com.be y descargar este y otros títulos que gustosamente están a su disposición muchas gracias y será hasta la próxima oportunidad de la Feria Gracias. 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 Gracias.